No sé qué es eso lo que es ser, bros. No sé qué es para ser que sí. No sé qué es para ser que sí. Ay. Yo creo que dice que no. Ok. Hola a todos. Estamos jugando de manito. ¿En el otro? No sé qué es para ser que sí. No sé qué es para ser que sí. No sé qué es para ser que sí. No sé qué es para ser. Aquí dice que se esta presentando, parece que esta caminando, esperemos Aquí hay fiesta y comer pastel Para que cumple con todo Y entonces, si quizás para una fiesta de Bokoyo Es la favorita de Bokoyo, ok Ok, cogemos, parece que se, parece que tiene fiesta Este es fácil Ah, yo se El pastel si esta rico No se que voy a hacer No se que voy a hacer Si, parece que 13 en este Hala Hala es el falloso Creo que si Bueno, es un Cerros crecio como feliz Pero tiene raro Es 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 Pero no lo matara Por Quis Quis Quisate en tu globo Vamos Vamos Ay Ah Si le dio Ay 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 Ok, lo pauso Ok, lo pauso Ok, lo pauso Lo inicio Lo inicio Lo inicio Está bien La cara Ay 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 Dios Ay 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 Esto Bueno Bueno, me voy Quédate aquí Ok, ay Dios Dios La verdad estoy secuestro Aparece que En este juego Si Tiene amigo Aparece que Aparece que Aparece que no sé que tiene que hacer esto Aparece que No sé que Es este Ay Dios Me da miedo cuando secuestra Aparece Aparece No sé que está pasando No sé que Aparece que Es de mi amigo cuando se rio esto Bueno Hasta que Cuando Hasta pronto Tuviste Ideos Chao